Buenos días, buena vida, buen boxeo y a puro Gancho y Gross. Queridos amigos, hoy en Gancho y Gross TV nos vamos a referir a dos derrotas, pero de distinto calir, de distinto tenor, una que enaltece y otra que empieza a hundir en las dudas a otro pugilista. Uno en Estados Unidos, Nino López, y otro en Francia, Javier Maciel. Nos vamos a referir a la pelea y a su futuro. Le agradecemos al Centro Emperador de Comercio de Quilmes, a Gimnasio José Oriani de la FAB, a Cardoso Hogar Grupo Gaona, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodomésticos, a Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panas de Conferencia de Argentina y José Jorge. Le decíamos que en Verona, en Nueva York, Estados Unidos, el monarense superliviano de Arriveño, Marcelino Nino López, 63,5 kilos, perdió el fin de semana, en realidad el jueves, realmente un robo de proporciones, un atraco, no solemos utilizar esas palabras, somos medidos, pero en realidad haberlo visto perder frente al local Michael Pérez fue muy triste, muy penoso, porque creemos que lo había ganado tranquilamente. Uno, Don Ackerman, que lo vio ganar 96-93 a López, y Tom Schreck, y Tom Schreck 96-93 a su oponente Michael Pérez, y Wilkins 97-92 a un paro local. Increíble. Para nosotros 97-92 para Nino López, ganado tranquilamente, que tiró en el octavo asalto a su rival con un gancho lateral de izquierda, apenas iniciada la vuelta, un gancho lateral de izquierda al mentón, que lo despatarró de espalda, desatraso de esta pieza a su oponente, y en el noveno, un áperca de derecha sobre el rincón de su rival, y un toque, un pifiado con los de izquierda, pero precisamente la áperca de derecha, también lo derribaron a un agotado y sangrante y magullado Michael Pérez. Pero el árbitro, Charlie Fitz, determinó que ha decidido un rebalón, mandó a limpiar el rincón, algo, una adicción localista, creemos nosotros, respecto de cuidar al local que venía de perder una eliminatoria frente a Peter Petrov, el ruso, en Livianos, y había que protegerlo evidentemente. Bueno, los jurados lo hicieron. Nosotros lo hicimos ganar desde el tercero, cuarto, quinto, en el sexto tuvo un cambio de aire, sacó menos manos, se lo llevó su rival, y desde el séptimo al décimo, todos, más el octavo por dos puntos. El primero y el segundo le costó a López, yendo siempre hacia el frente, pero no encontraba todavía las distancias, y a la movilidad de piernas de su rival que metía los japsitos de derecha, así como ganó, pero a repetición, y abría el rincón hacia distintos lugares para no ser acertada. Cuando pudo afirmar mejor López, se cansó un poco su rival de tanto ir, y empezó a invertir abajo, como allá en el tercer round, metió un cruzado de derecha arriba, el gancho de izquierda abajo, ese lo sintió, y repitió la mano derecha, más de izquierda, a cuatro golpes, como marca el manual de los buenos buccionadores, tras perforar con el jab zurdo, en varias ocasiones López se hizo, Marcial López se hizo dueño de ese round, y del control del combate, fue absoluto protagonista. Quizá podemos decir que él enfrentó la firmeza para meter ese cruzado de derecha que tanto buscó y que no tantas veces pudo meter, con izquierda lo perforó desde todas las medidas, desde todas las distancias, tanto en gancho, como en áperca, como en cross, como en boleado, generalmente el gancho abajo, arriba, fue una muy buena faena de Marcial López, que tuvo una derrota que realmente lo dignificó, porque sobre todo el Stone Casino, el ring de ese lugar, de esa sede, fue la exclusión protagonista. Llegó a continuidad, a la reverencia del cuerpo, bien cubierto, sólido, bien armado físicamente también por el equipo de Joel Díaz, él se mudó a Estados Unidos prácticamente bastante tiempo, desde antes del fin de año lo vimos tocando la guitarra, alejado de su familia. Nos dijo que el haber perdido con Barbosa, con Pablo Barbosa, el invicto del liviano, lo hizo hacer hombre, más hombre, más fuerte, decidió subir de categoría, se sentía muy, justamente muy débil en los livianos, ya le costaba darle, cuando ya está en más de 30 años, le costaba darle esa categoría, está muy firme, lo vimos bien cubierto con todas las medidas, supo cómo cerrar el ring a su rival, al que le costó también escapar, hombro con hombro, hombros con hombros, enfrentados, generalmente, en el quinto siempre está llamatón, cayendo a buscar la pelea, el gancho de izquierda de Nino López, abajo lo sintió Pérez en el inicio del quinto, estuvo bastante apocado a partir de ahí Pérez en ese asalto, el cruzado de izquierda, el álpera de derecha, combinaciones que no se tiran normalmente, o se iría de golpes, el rato de izquierda, el álpera de derecha, el paso atrás, volvió dos cruzados de derecha, siguiendo la acción, todo de López sintió el golpe Pérez, siguió metiendo los álpera de derecha, en el sexto, bueno, sabiendo que la pelea se le podía escapar, se prendió Pérez, más activo, moviendo las piernas, y pese a recibir algunos directos de izquierda de López, fue Pérez el que, con la petición del gancho de los López de izquierda, empezó a moverse más, y metió algún que otro, algunas contras, alguna álpera, allá en el sexto, pero hasta ahí, de ahí en adelante, fue todo de Nino, que se fue hacia el frente nuevamente, partió de derecha, invertida, digamos, la derecha partida del gancho de izquierda abajo, lo saca de manual, lo tiene bien incorporado esos golpes, después ya ve lo de derecha, ya ve invertido, el gancho de izquierda abajo, más el álpera de derecha, toda la iniciativa, desde el segundo minuto, el séptimo saldo también en adelante, bueno, lo he dicho, lo derribó en el octavo, lo puso en producción de desbordes, no lo llevó a noquear, porque no acertó a esa derecha, amarraba desesperadamente a Pérez, le faltó ese golpe, le tiraba el cuerpo encima para no darle distancia, después lo que dijimos del noveno, ese bien pudo haberle contado, le definía la pelea, lo llevó, lo llevó en el décimo, López no sintió el ritmo de la pelea, es muy bien preparado desde lo físico, y el artista Pérez logró una victoria que él sabe que no obtuvo, pero bueno, así son las cosas, le están haciendo pagar el precio, ya había ganado López en Estados Unidos, pero enfrentó un rival promocionado, se hace bastante complicado que le dieran la pelea, más que hace un año y medio prácticamente que no peleaba justamente López cuando noqueó en el tercer ron a David Rodela en California, el 3 de octubre de 2015, pero acá en Argentina, respeto a todos, están superlíbernos, tenía a Mauro Godoy, a Jonathan Gastón, que ganó días pasados, se pelearon a la favorita Domínguez, a César Cuento, a Gustavo Víctor, a Miguel Buñalero, a Dermian Yacur, a Saberu Picastillo, entre otros, Maximiliano Verón, pero hoy de los que presto a todos, se emigró a Estados Unidos con la vista fija en poder tener chances internacionales, nos había dicho también en el reportaje previo, que pensaba por lo menos hacer un par de peleas más este año, las tiene aseguradas, creemos pese a la derrota que no mereció, con la cabeza en poder buscar chances frente a los Víctor Postol, frente a los Félix Díaz, a Antonio Lozco, Humberto, a la Zorlita Soto, a Ruth Lamprón y a Nicó, hasta el día de mañana, a Tony Crawford, eso es lo que tiene en su mente, bien ganada tuvo la oportunidad, bien ganada la pelea, pese a que le dieran de como perdidoso, pero abrió un crédito, y la gente, él lo sabe, su equipo lo sabe, su promotor lo sabe, y en Estados Unidos también lo sabe, al estar promocionado por De La Olla, cuando en volve. Así que regulamos mejor a Nino López, que no sumó, pero sigue su camino, y le estuvo muy bien la decisión que tomó Rekartes en Estados Unidos. En instantes, venimos con la dura derrota de Javier Maciere, que lo aleja de los primeros planes internacionales.